Con Avimelec, con el sindicato Antoc, porque teníamos 550 empleados, hoy en día ya tenemos casi los 800. Hemos avanzado en que había una sobrecarga laboral y empezamos a colocar esos cargos adicionales. Pero no solamente en eso, en esa época estaba el 10% formalizado con garantías laborales. O sea, de esos 550 solo el 10. Hoy en día tenemos el 60% de los funcionarios con esta modalidad de contratación que da unas garantías laborales y que mejora ese proceso. Obviamente entiendo la postura del presidente, dice hemos avanzado pero queremos más. Y también estoy de acuerdo como trabajador de la salud que busquemos aún más la forma de garantizar el 100% de cobertura, de que la gente tenga acceso o oportunidad o el derecho a enfermarse, a vacaciones, a horas extras, recargos nocturnos, dominicales, vestidos, todo este proceso que tenemos garantía ciertos trabajadores dentro de ese proceso. Una constante en el recorrido para la elaboración del plan de desarrollo, la concertación con las comunidades, fue una petición, programas de salud mental para la gente del departamento de Arauca. ¿Qué respuesta tiene desde la S a esa inquietud y solicitud y necesidad que está planteando la gente? En las mesas que hicimos con la formulación del plan de desarrollo, en cabeza de nuestro gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, las comunidades hablaban y hablaban de las necesidades más latentes que tienen en salud dentro de los territorios. Ellos hablaban de la infraestructura hospitalaria, seguir fortaleciéndola. Hablaban del equipamiento tecnológico, lo seguían haciendo. Hablaban de aumentar el portafolio de servicios e incluso lo hablamos hace un momento de buscar la oportunidad de hacer alianzas estratégicas o la complementariedad con la S del zarario. Y hablaban también de la necesidad de la salud mental. Todos los municipios hablaban de la necesidad de tener un centro de atención en salud mental, Carmen Rosa, que de verdad atendiera la necesidad. No quería encarcelar a los pacientes, sino un centro de recuperación, un centro de rehabilitación. Nosotros en la mesa de TAME, incluso el alcalde manifestaba la posibilidad de poder darle el terreno. Pero nosotros también formular el proyecto y buscar la forma de apalancar la construcción de ese centro de rehabilitación que debe contar con un terreno amplio, mínimo, mínimo una hectárea y media, mínimo o dos hectáreas, que cuente con canchas, que cuente con espacios de recuperación física, con espacios de rehabilitación, con psiquiatría, psicología, todo el proceso de la mano con profesionales idóneos que garanticen de verdad una recuperación. Y es más, aquí en este momento hicimos de una manera respetuosa, desde la S Moreno y Clavijo, poder ser pioneros y nosotros tenemos esa necesidad, porque es que no solamente lo expresan las comunidades, es que el perfil epidemiológico del departamento marca problemas de salud mental y las tasas de suicidio en el departamento de Arauca son alarmantes. Incluso los suicidios en los profesionales de la salud o el personal de la salud también se ha visto afectada. Sí, a mí me preocupa, de hecho debe ser un trabajo mancomunado, desde lo político, desde lo social, desde el trabajo de la institución, desde la S Moreno y Clavijo, pero también desde las EPS que garanticen, uno, la contratación inicialmente. Pero una contratación que sea de verdad digna, una contratación que no solamente llegue y que recibimos el paciente y lo ponemos allá en un cuarto y ya, sino de verdad buscar cómo recuperamos esa salud mental, bien sea por drogadicción o bien sea por una enfermedad mental que está sufriendo los pacientes. Esa es en esos dos enfoques. Gracias. Gracias por ver el video.